Estamos acá una vez más promocionando lo que van a ser los siguientes remates que tenemos este fin de semana. Tenemos el beneficio de la Escuela 149 Barrio Ferrocarril y de la Escuela 5 del Barrio Molino. Y bueno, estamos acá con mi compañero Alejandro para llegar a todos los televidentes, a la audiencia. Que nos apoyen una vez más, que se están esperando donaciones y bueno, también para el día del remate. Bien, así que en la Escuela 149 tienen este remate, así que están recibiendo todavía los diferentes materiales para armar los lotes. Sí, exactamente. El día sábado le corresponde a la Escuela 149 Barrio Ferrocarril. Ellos están aún recepcionando lotes. Todo lo que tengan en casa que no estén usando, que sea de utilidad, herramientas, bazar, menos ropa y zapatos, todo sirve. Pueden acercarlo a la escuela mismo, ponerse en contacto con la comisión de la escuela para llevar los lotes o ellos mismos lo pueden ir a buscar a los hogares. Y bueno, lo importante de esto es colaborar, ayudar a la escuela que tiene una buena causa y también apoyarnos a nosotros en la práctica profesional. Bien, Alejandro, sigue doble instancia, siendo 49, Escuela 5. Sí, este fin de semana tenemos doblete, por lo tanto convocamos desde ya toda la ciudadanía que colabore, que participe, como lo ha venido haciendo en las instancias anteriores. Un detalle bien importante a destacar es el hecho de la colaboración de la gente que ha tenido, no solamente en la instancia de llevar y hacer su donación, sino también esencialmente en participar en la jornada del remate. Destacamos también la utilización que han tenido estos recursos, todo lo que ha significado el impacto social que ha tenido y que los estudiantes del curso del Polo Tecnológico Tacuarembó en realidad nos ha marcado, porque muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de las pequeñas cosas que uno hace. Cada uno pone un granito de arena y en realidad puede realizar un cambio enorme. Lo hacen ustedes. Hoy estamos frente a la cámara donde tenemos a nuestro compañero, el canadero, y tú que sos el periodista. Son solamente dos personas. Sin embargo, llegamos y cubrimos a todo Tacuarembó y a todo el mundo quienes siguen por internet. Es más, las oportunidades de trabajar y de ayudar y de ser partícipe en la sociedad depende de cada uno de nosotros. Nosotros desde nuestro lugar lo que hacemos es prepararnos en la instancia del remate, ya sea en el loteo, en el marketing, en lo que es la administración o en la bajada del martillo, como decimos nosotros. Pero en realidad, el principal actor que tenemos en toda esta instancia es usted, el ciudadano, el que nos está viendo y el que de repente tiene alguna cosa que no utiliza, esa cosa nosotros la rematamos y ese beneficio económico le da la oportunidad a un centro de enseñanza como pueden ser las escuelas, en este caso, como bien decía Verónica, la escuela 5 del Molino y la 149, que está allí en Pablo Río. Son muchos los niños los que van a ser beneficiados. Entonces, sin más, colabore, contribuya, acompáñenos, tómese un buen mate, unas buenas tortas fritas y disfrute de lo que para nosotros es una fiesta y para estos centros de enseñanza es una oportunidad de una recaudación que de otra forma no lo podrían hacer en tan corto tiempo. Bien, Alejandro, como siempre, sin base y la comisión también destinada al centro educativo. Totalmente. Importantísimo el detalle. Es sin base y sin comisión. No se cobra comisión. El valor que se bajó el martillo es ese el valor que se paga y es ese mismo valor el que es donado a la institución. O sea que esto, realmente esa colaboración es un servicio que brinda no solamente la comunidad en apoyo a estas instituciones, sino también nosotros desde el polo tecnológico. César González, como nuestro director del polo, con todo el apoyo desde su lugar. Pablo Palombo, como nuestro profesor de práctica profesional, que es quien siempre está haciendo el seguimiento y tratando de que todas las cosas salgan como corresponde. Y bueno, y todo el equipo de estudiantes que en realidad nos estamos esforzando con toda la mejor buena voluntad para poder tener nuestros propios martillos a fin de año cuando nos recibamos. Bien. Verónica, vamos a repasar las instancias para sábado y domingo. Sí, tenemos el barrio Ferrocarril, la escuela 149, que va a ser el sábado 9 a la hora 10 y el domingo 10 a la hora 9.30 en la escuela número 5, El Molino. Y bueno, hacemos un capié en que ayuden a las escuelas, que colaboren. También cualquier lote es importante, o sea, lo que tengan en la casa, que ya no lo usen, acérquenlo a la escuela, que les va a venir bien. Para ellos, bueno, cualquier cosa, cualquier aporte es importante porque es una forma de recaudar. Hay que aprovechar la instancia del remate, que es una forma de recaudación rápida. Y bueno, nada, eso también nos ayuda porque estamos en plena práctica profesional y cuanto más instancias tengamos, mejor. Y bueno, nada, apoyar, pedimos a la comunidad que apoye la iniciativa. Y eso, estar en contacto también para nosotros es importante. Y bueno, creo que los esperamos este fin de semana a todos. Tanto, vuelvo a insistir, que es el sábado, hora 10, en la escuela número 149, Barrio Ferrocarril. Y el domingo, 10 a la hora 9.30, en la escuela 5, El Molino. Y el domingo, 10 a la hora 9.30, en la escuela 5, El Molino.